Solo debes hacer este paso si has cumplido con los 3 primeros pasos. Si estás en este paso, eso quiere decir que has logrado tu meta y has perdido los kilos necesarios para llegar a tu peso ideal. ¡Felicidades! Este paso, que más bien no es un paso, sino un recordatorio, consiste en recordarte que bajar de peso no quiere decir que te vas a olvidar completamente de tus comidas favoritas. Puedes estar bajando de peso y al mismo tiempo seguir consumiendo tus comidas favoritas, pero disminuyendo lentamente su cantidad, para que no le des a tu cuerpo más energía de la que gasta. Ahora que has llegado a tu objetivo, puedes consumir tus alimentos favoritos en cantidades que no sean dañinas para tu cuerpo, es decir, puedes comer de todo, pero con moderación y respetando los límites. Si antes te comías 4 o 5 hamburguesas a la semana, ahora te vas a comer solo una a la semana. Para saber de qué tipo de alimentos debes comer más y de cuáles debes comer menos, revisa la pirámide alimenticia. Te voy a explicar cómo interpretar la pirámide alimenticia. La pirámide está dividida en secciones horizontales. La sección de abajo es más grande que el resto de las otras secciones de la pirámide. Esto quiere decir que de estos alimentos los debes de consumir más que a los otros que están en la pirámide. En esta sección encontraremos a los cereales como maíz, trigo, arroz y pastas, a los fideos, los macarrones, los espaguetis, etc. En la sección de arriba encontraremos a los frutas y verduras. El tamaño de esta sección es más pequeño que el anterior, por lo tanto debemos consumir estos alimentos en una cantidad menor a los de la sección de cereales y pastas. Esta sección se encuentra dividida en dos partes, frutas y verduras. Si observas el tamaño de la sección de las frutas, verás que es un poquito más pequeño que el de las verduras, por lo que debemos comer un poco más de verduras que de frutas. La siguiente sección de la pirámide es la de las leche, sus derivados, huevos, carnes, legumbres y frutos secos. Nuevamente podemos observar que el tamaño de esta sección de la pirámide es más pequeño que la sección de frutas y verduras. Esto significa que debemos consumir una menor cantidad de los alimentos de esta sección que la de la sección de frutas y verduras. Esta sección también está dividida en dos partes, la de la leche y derivados, la de la carne, huevos, legumbres y frutos secos. Si observas el tamaño de estas dos partes es igual, por lo que debemos consumir iguales cantidades de estos tipos de alimentos. Y ahora hemos llegado a la sección más pequeña de la pirámide, las grasas, aceites y dulces. Esta es la sección más pequeña de todas, pero también es la sección en donde se encuentran nuestros alimentos favoritos, hamburguesas, pizzas, galletas, pastelitos, chocolates, helados, etc. Estos alimentos nuestro cuerpo los necesita, pero en cantidades muy pequeñas. Una o dos veces a la semana puedes comerte una hamburguesa, o una rebanada de pizza, o una barra de chocolate. Podemos seguir consumiendo nuestros alimentos favoritos, pero con moderación. No estamos renunciando completamente a nuestra comida favorita. Estamos poniendo límites a las cantidades de alimento que consumimos. De eso se trata el paso 4, de aprender a disfrutar de todos los alimentos, pero con moderación y límite saludable. Si mi video te gustó, por favor dale like y suscríbete a mi canal. ¡Gracias! ¡Gracias!